Dios mío ¿Cómo hemos cambiado? Sí, yo solo diré que a mí me gusta siempre ser específico y formal estábamos recién hablando de seminarios eso es lo que quiero decir, del próximo seminario y del trabajo a la facultad solo quiero decir eso No, yo solo hablo de empresas el mundo ha cambiado estoy actualizado y me gusta porque vamos todos cambiando Pero vos te estás transformando en un empresario especulativo En la autogestión Es muy importante la autonomía individual Fantuzzi estaría indignado contigo Pero es que lo hemos cambiado no vamos a ser empresarios como Fantuzzi porque nadie va a regalar una muñeca inflable No estamos tan Estoy malo con el viejo Es que es un hueonazo Si es que se creía que está está haciéndola de oro creía que era divertido Oye, pero pero además bueno, a todos han cambiado en el gobierno creo que han cambiado por el solo hecho de ser gobierno mira tú ir a C. Hassler diciendo que la protesta hoy día en el Instituto Nacional con los overoles blancos eran inaceptables que no es la forma él no es la forma mismo llegó al PC Al PC Me encantó Me encantó lo que demuestra la inviabilidad de ser autoridad y ser PC por cierto Bueno, por eso uno tiene que estar siempre en la oposición no más Claro Hay que decir hay que decir que esa inviabilidad hace muchas décadas atrás pero existió la viabilidad de ser PC y ser autoridad Bueno, el Partido Comunista chileno al siglo XX por supuesto Bueno, no sé no he escuchado a la alcaldesa Santiago tiene que escuchar efectivamente no solamente las cuñas malintencionadas que nos entrega aquí Cadén Macari sino Tenemos el titular tiene que ver el titular nomás pero si está muy bien además ella está haciendo lo correcto ¿Cómo va a relativizar una estupidez de los chalecos blancos y esto tiene que ver con el fondo de un problema que ha manifestado estos 50 días pero lo vamos a ver hacia adelante y que a mi juicio no es un problema es simplemente una cuestión retórica ¿No? El gobierno tiene el legítimo uso de la fuerza de su lado y tiene que usarla porque la mayoría de los ciudadanos reclama en orden y porque la la izquierda esta izquierda que viene de la calle tiene que entender que cambió su rol ¿No? Y entonces aquello que establecía como el enemigo que era carabinero hoy día es carabineros independiente de todas las reformas había y por haber que vendrán en el futuro es un instrumento que tiene que usar pues la policía en todas partes del mundo existe y que además tiene que comprender que no es lo mismo cuando pega la derecha que cuando pega la izquierda ¿No? Entonces no tiene que tener complejo el pegar cuando corresponda ¿No? porque va a ser medida su efectividad en el gobierno por el ciudadano medio por el chileno de a pie por el que no está en Twitter el que no escucha la cosa nuestra porque se le resguarde su seguridad ¿No? Esto no tiene que ver con convicciones personales tiene que ver con un consejo de supervivencia estratégica para el propio gobierno ¿No? todo el poder dice una de las leyes que habitualmente enarbolamos que tiene que modificar ¿No? que tiene que modificar entonces tu perfectidad desde afuera si no se transforma cuando estás adentro simplemente te va a arruinar entonces yo quiero celebrar lo que dice la hija ella está respondiéndole a los vecinos de Santiago que además están con un problema de la puta madre en colegios emblemáticos y claro si nos dedicamos a hacer seminarios de sociología vamos a decir claro el neoliberalismo y la educación de mercado llevaron a que la educación pública chilena terminara en la ruina y ahí terminara entonces produciéndose o reproduciéndose fenómenos socio-afectivos a terribles de desafección de cabros que odian todo y quieren destruirlo todo terrible esto es por seminario lo vamos a hacer en la cosa nuestra y lo podemos tratar pero la autoridad nos tapa frases de seminario independiente que trabaje en otro horizonte sobre soluciones no puede tener sobre soluciones de fondo no puede tener no le puede temblar la mano a la hora de señalarle al común del país que va a aplicar la ley sobre lo que tú señalas hay solo una una arista porque tú tenés un punto que yo creo que es una arista que complementa y que para mí particularmente que soy de estructura más militante como siempre a propia confesión relevo de prueba y que yo creo que tiene que ver con una guay que no es amarillar que tiene que ver con darle consistencia a la acción del político y que en general se conversa poco y que debo reconocerlo que en general el mundo de en el amplio y diverso mundo de las izquierdas se trata poco que tiene que ver con la consistencia de la acción política lo que uno celebra estando en oposición o en este caso como tú decís cuando te toca la guitarra y otra cosa es con guitarra yo creo que hay un aprendizaje te pongo un ejemplo más tú lo mencionas respecto a la ira sí insisto no he visto el tema en profundidad pero también digamos las cosas como son si no es terrible pero hay aprendizajes que hacer con el comportamiento de parlamentario de izquierda no solo comunista además sectores respecto al tema por ejemplo el quinto retiro o sea porque de verdad es impresentable estar en una posición hace seis meses y una posición ahora no hay elementos ni objetivos ni estructurales ni siquiera tampoco de subjetividad porque los paquetes de ayuda económica del gobierno han sido chicos incluso respecto a lo que entregó el último año Piñera bla 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 entonces no hay un elemento y ahí no solo nosotros vimos el año pasado como se perdió la gente de la derecha que efectivamente tenía temor de llegar a su oficina parlamentaria y dejaron votado a Piñera y votaron todos pero ya con entusiasmo para los líderes del primer segundo tercer retiro pero se ha visto menos y ahora sí se ve de manera un poco grosera este movimiento entonces yo creo que ahí hay ciertos aprendizajes que hacer porque insisto lo estamos viendo en dirigentes políticos en la elite política pero también eso la consistencia también tiene que ver finalmente incluso con el comportamiento ciudadano y ahí hay una cosa alguna gente le molesta que uno utilice esta palabra pero hay una cosa media infantil infantilizada de los dirigentes políticos y también de la ciudadanía en su conjunto de la opinión pública respecto a lo que quiere y a lo que también es capaz de entregar yo creo que ahí se abre una discusión déjame darte la palabra al tiro Alberto pero es que esto es clave porque tú pusiste el tema del quinto retiro pero yo quiero circuncribir la necesidad de este pragmatismo sobre todo al tema del orden y la seguridad en otras cuestiones es discutible porque depende más de los contextos pero en este otro es la función primordial del Estado y que a mi juicio y creo que lo vengo diciendo desde el año pasado el tema uno hoy día en la agenda cómo devolver el orden y la seguridad la sensación el clima de orden y seguridad al país al chileno medio que tiene que ver un fuerte componente con los fenómenos de desafección y descontrol que vienen produciéndose en los sectores urbanos como el narcotráfico como las barras bravas todo eso que el estallido permitió que viéramos aquello que ocurría en Chile hace tiempo anterior al estallido en la periferia ahora ocurrió de manera central los fenómenos del lumpen proletariado por así decirlo todos esos fenómenos y esos fenómenos no van a dejar de ocurrir porque usted boricha en el gobierno ese mundo que le tocó gobernar va a tener que comprender que ahí no hay votos no hay nada que cuidar no hay jóvenes idealistas que proteger nada y lo voy a poner en un último ejemplo que está muy bien lo que hace Irasi Hassler o lo que dice en el contexto de estos grupos anarco violentistas de la educación pública particularmente de los liceos emblemáticos del centro de Santiago pero también en Araucanía con la TAMP hace rato que ese grupo le declaró la guerra al Estado y hoy día el Estado es Boric Iskia Camila ellos están a cargo bueno no pueden hacerse los hueones con eso son grupos que están al margen y por lo tanto tienen licencia para pegar porque son la izquierda el contexto se nos permite no es lo mismo que pegue la derecha o que pegue la izquierda ah que feo lo que estás diciendo porque relativizar la cosa por supuesto exactamente eso es lo que estoy diciendo entonces porque se le exige además si no se les va a apretar por ahí se les va a cobrar por ahí en términos políticos en términos esto todo lo estamos diciendo en momentos en que el gran tema del mundillo político es la baja del gobierno y del presidente en la encuesta entonces hay teclas que apretar tuercas que apretar más bien dicho en ordenar eso yo no he visto esa actitud que tuvo la ira sijate no la he visto en otras autoridades de gobierno para decir en la Araucanía a ver a ver a ver nosotros no somos represores nos defendemos la violencia de la derecha humana hemos ofrecido dialogar está abierto para hacerlo respaldamos la constitución que va a ser claramente indigenista entonces hasta acá llegan los hueoncitos hasta acá llega la cuerda para seguir jugando a la revolución ah no es que va uso de la fuerza pues ¿por qué no? si es el legítimo uso de la fuerza ¿algo que agregar Mayor o voy con Dabañino? ah no pon a Dabañino y me permite hacer alguna alocución en lo posible me permites hacer la síntesis dialéctica ay 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 que complejo ya vamos a ver si Dabañino nos pone dialécticos cuenta regresiva en la convención constituyente en las últimas semanas van apareciendo las buenas noticias con amplios acuerdos en materia de derechos sociales y todo lo que la del 80 omite alevosamente ¿todo tranquilo? no no pues de ninguna manera pero parece que más allá de crispaciones y hasta alguna funa por ahí se avanza en un texto para ser votado por ahora ya aparecen esas marchas piñuflas en el sector oriente bien cargadito a la banderita chilena cabezas rapadas y todo el circo patriota y el gobierno acercándose a sus primeros 50 días razón suficiente para que la cosa nostra le haga seminario aquí comienza el podcast de los lunes con Mirko Alberto y Darío lo del seminario fue lo que más me gustó pero de ahí lo de ahí le metemos ya lo hablaremos ya lo hablaremos sí fíjate que a mí me me gustó harto las derivas que adquirió la conversación hasta este instante entonces quiero tomar algunos conceptos y a partir de eso trabajarlo primero hay una cosa que se plantea en el fondo que es la discusión que tú mismo le señalaste respecto a los amarillos y cuándo es amarillar yo tengo una visión un poco distinta de lo que es amarillar o sea si amarillar es una cosa militante donde el que se el que se declara de izquierda entonces se declara militante y por tanto debe negar una verdad para mí eso eso no es estar en la izquierda y decir la verdad no es amarillar por definición no puede ser amarillar pero se entiende pero se entiende como eso dejar una posición en la que estabas sí pero muchas veces sí pero claro si tú le encuentras la razón a alguien que no es de tu sector entonces estarías amarillando amarillando la pregunta que yo me hago es entonces a mi juicio amarillar es básicamente cuando alguien le se resta de un conflicto simplemente por el hecho de que considera que la manera de relacionarse para ese posible conflicto tiene que ser la manera militante y por tanto hay que adquirir la posición ante una indefinición personal hay que adquirir la posición del grupo de referencia porque eso muchas veces también es lo que pasa y es lo que se denomina también amarillar que tú no estás dispuesto a entrar en el conflicto correspondiente a la situación y no entrar al conflicto en ciertas ocasiones puede ser no aceptar una verdad puede ser sencillamente no querer enfrentarse a una relación verdadera y eso a mí me parece complejo por tanto para mí muchos de los que hoy día se declaran a sí mismo completamente rojos sin ninguna duda y que consideran que no se puede criticar a Boric porque lleva muy pocos días y consideran yo considero que esos son rojos y amarillos porque en el fondo están haciendo lo mismo que hacen los amarillos están haciendo lo mismo que hizo la concertación generar autocomplacencia porque la cantidad de errores de Gabriel Boric y del gobierno en estos en estos días han sido suficientes para generar un hecho político y si y si consideran que ese hecho político proviene simplemente de la construcción de una de una perspectiva hecha por la prensa de derecha la verdad es que está muy lejos de la realidad eso eso es así y la razón fundamental es por no entender los factores a mi juicio centrales del diagnóstico que está detrás de la situación leo las primeras palabras de Macron ganando en Francia sé que muchos de nuestros compatriotas votaron por mí hoy no para apoyar las ideas que sostengo sino para bloquear a la extrema derecha soy consciente de este voto para los años venideros soy el custodio de su sentido del deber de su apego a la república dice yo no gané yo sé que no gané yo sé que no tenía los votos para ganar por mi por mi cuenta sé que mucha gente me dio el voto quién sabe si con confianza o no en mí me lo dieron simplemente para que no salga la ultraderecha y yo soy el custodio de ese sentido del deber o sea esa es una una promesa muy fuerte porque no es una promesa específica porque justamente significa comprender para cada decisión y ojo que Macron lo hizo desde antes de esta elección desde antes de esta elección hace más más de un año ya que gran parte de su discurso político gran parte hubo un momento de hecho que muchos sintieron que Mélenchon no tenía no tenía juego en términos discursivos porque le estaba robando banderas permanentemente a Macron y es porque él entendía que efectivamente ese mundo era un mundo que estaba requiriendo una conexión y efectivamente Mélenchon saca igual una votación muy muy alta siendo originalmente un candidato outsider claro totalmente outsider y logró sacar una votación muy alta competitiva por completo que no alcanza a ser obviamente ir al balotaje pero quedó a tres puntos pero quedó a tres puntos estaba al lado o sea un resultado más que sorprendente más cercano que que cuando cuando Marco Enrique casi supuestamente alcanzaba a Frei Ruiz Tagli o sea una votación muy muy buena y y entonces Macron entiende que tiene que ser el custodio de eso cuando digo esto ¿por qué lo digo? porque hay verdades que son ineludibles ineludibles yo siempre consideré que estaba bien que Gabriel Boric aprovechara todo el interregno de entrada al gobierno para generar un carisma que le permitiera sostenerse no me parece mal efectivamente él tiene esa capacidad tiene esa habilidad tiene eso tiene esa destreza y por tanto que la ejerza me parece súper legítimo porque eso le podría permitir una variable más de solidez para sus primeros meses y eso es valioso sin embargo el punto de fondo a mi juicio está en la y cuando hablamos de la transformación yo estoy totalmente de acuerdo con Mirko evidentemente porque efectivamente es parte del asunto hay una transformación cuando tú entras al poder ahora esa transformación tiene que ser una transformación escuchen bien el concepto una transformación política política o sea ¿qué significa? ¿cuándo uno hace política? uno hace política cuando defiende el interés de tus representados más cercanos de los que se parecen entre comillas a ti de los que están más cerca de tus ideas pero al mismo tiempo le das un sentido universal a ese acto político si la política se hace para tu grupo de referencia y no se hace no pretende universalidad no es política en su peor versión se llama corrupción si tú haces un acto que es de entrega tú no cuidas tu mundo cercano y solamente entregas a los terceros a los que están allá eso se llama caridad y tampoco es política la política se hace con las dos cosas y en ese sentido darle consolidación al proyecto es muy importante y aquí voy al punto que a mí me parece más relevante de todo que yo creo que es la la disputa que en el fondo tiene herido a la coalición de gobierno que insisto la coalición de gobierno la coalición de gobierno supuestamente del partido con el Frente Amplio y sin embargo sabemos que no es así o sea es todo un enredo insisto en que eso se tiene que resolver a la brevedad en términos políticos para que funcione pero pero me refiero a que las heridas que hay entre el Frente Amplio y el Partido Comunista tienen mucho que ver con lo que voy a decir ahora a ver y hago un poquito de historia cuando la concertación tiene una pulsión de algunos de algunos de sus miembros no son todos ni mucho menos pero la mera pulsión es una gran señal de época dentro de algunos grupos del mundo democrático cristiano y socialista surge un análisis que les parecía súper lógico la concertación esto lo dijeron expresamente expresamente la concertación puede convertirse en cantidad de años de duración en el PRI ¿por qué lo decían? había un análisis de fondo sociopolítico real porque siempre en Chile un tercio de la votación era el centro político y representado fundamentalmente por la ADC otro tercio por la izquierda y sobre todo por el Partido Socialista y otro tercio de la derecha con un escenario donde se clausuraba el escenario y donde la izquierda extra PS quedara con un 5 o 7% todo eso significaba que en la práctica siempre te ibas a tener 55% más menos de los votos tranquilamente y por tanto ibas a ganar las elecciones sistemáticamente esa hipótesis casi casi cae en 1999 pero después retoma retoma solidez y se entiende que efectivamente eso puede ser puede ser así sabemos que no fue así pero fue una hipótesis que se que se construyó ¿por qué digo esto? porque hoy las fuerzas nuevas las fuerzas nuevas la nueva la nueva la nueva la nueva la nueva que se está configurando es una nueva que tiene una característica que puede hacer hacerles sacar malas conclusiones en los mismos 90 o en los 80 entre la DC y el PS no obstante eran dos partidos grandes adentro de cada uno había una diferencia una cantidad de polos de poder muy importante recordemos que el partido socialista alcanzó a tener 14 partidos socialistas la DC tenía discusiones fundamentales entre un Gabriel Valdés y un Patricio Elwin pero no solo no eran los únicos habían otra otros sectores también o sea habían polos de poder en el frente amplio no hay polos de poder hay un núcleo de poder uno solo uno solo que además hoy día tiene incorporado a un fragmento del PC no hay más no hay capacidad vamos a decir de mutaciones no hay capacidad de mutaciones no hay no hay conflicto interno no hay capacidad de adaptabilidad eso significa ahora esa hegemonía podría ser positiva no porque no tienes tienes un escenario que requiere mucha adaptación y no tienes capacidad de adaptación a tu alrededor porque el discurso hay un discurso único hay un discurso único se establece desde hay que esperar al comité central obviamente esa fortaleza en momentos donde tú entras en régimen cuando efectivamente llega la transición y la y la estructura de poder ya queda consolidada en el mundo empresarial en Chile y la UDI como bastión de aquello bueno obviamente la UDI comportándose de modo completamente orgánico y sin se transforma en un partido principal pero no dura mucho rato en términos históricos no tiene la capacidad dura mucho rato y aparece el conflicto interno entre Longueira y Novoa que es un conflicto emblemático de adaptarse o no cambiar y el problema es cuando ya aparecen esos conflictos es que ambos tienen razón unos por ser más conservadores y el otro porque es necesario adaptarse al final los dos tienen razón porque significa que ya no es sostenible ese escenario pero el punto que quiero señalar entonces es el siguiente me preocupa me preocupa que no haya una capacidad de relación diagnóstica ya dije lo de Gabriel Boric versus Macron digo además algo que señalé en el uno al día de hoy en la semana pasada en la reunión de este evento anti anti apruebo anti nueva constitución por la sociedad de emprendedores de Chile el del Chéteron de Chile más Pepe Aut más Christian Barken bueno ese evento resulta que dijo una cosa muy cierta lo que está en juego dijo Sweat que es el verdadero dueño del negocio lo que está en juego es el modelo más exitoso de la historia de Chile eso es lo que está en juego y es verdad eso es lo que está en juego la pregunta es ese juego lo está jugando el frente amplio con un proyecto de transformación serio respecto a qué va a hacer con ese modelo o con el modelo que traiga la forma que yo lo expreso para demostrar que de momento no hay una discusión profunda es que cuando se construyó el reglamento de la convención constitucional la comisión uno se llama sistema político sistema político poder ejecutivo legislativo sistema político va antes que poder ejecutivo y poder legislativo sistema político y elecciones termina primero y final la preocupación de la comisión uno entonces es la configuración de la estructura de poder político no orgánico estatal político del nuevo del nuevo orden bien fantástico deme en la dos el cambio social que quiere producir no hay que llegar a las cinco para que se hable de modelo económico cinco modelo económico pero modelo económico no se llama modelo económico se llama medio ambiente derechos de la naturaleza bienes públicos en fin y modelo político hay cayéndose al borde del barranco y modelo económico comisión a la cual además no le interesó a ninguno de los grandes nombres de la convención entrar que incluso se negociaron esos cubos así como ya les damos ahí espacio a los que quieran pero déjenlo en sistema político ¿por qué tanto enfatía en sistema político? porque allí se juega una yo sí considero que es muy importante yo lo he dicho en todos los tonos que es la construcción de la nueva elite ya pero una cosa es que lo consideres importante que quieras estar ahí que le des continuidad a tu proyecto está muy bien es obvio ya pero lo segundo hacer política te preocupas de lo tuyo muy bien pero ¿cuál es el tema del resto? el tema es el modelo económico no solo ojo no son los derechos sociales los derechos sociales si no tienes un modelo económico que sea pertinente para poder dar derechos sociales no vas a tener derechos sociales no vas a tener recaudación posible o sea si tú te preocupas de una cosa y de la otra no hay manera si tú tienes un sistema muy poco distribuido salvo que tengas un cañón de petróleo donde efectivamente recaudas muchísima plata con eso después la distribuyes bien impuesto súper fuerte ya no pasa nada pero Chile es bien monoproductor en muchos aspectos tiene el tema minero que se yo pero no estamos hablando de un país que con eso pueda financiar todo todo lo que hay eso no es verdad entonces evidentemente requiere un modelo económico que genere fertilidad que genere y que genere justicia ojalá al mismo tiempo no tengas que después estar compensando con niveles de desigualdad demasiado altos bueno no está armonizado eso no está armonizado como proyecto político no está en la convención no está en ninguna parte y eso eso creo que la discusión que ustedes plantean de la transformación política del gobierno me parece que está muy bien la transformación política el punto es que la transformación política se haga haciendo política y no restándose de la capacidad de ser política yo al respecto siguiendo el extenso planteamiento de Alberto bajo con una pregunta que es ramplona pero que casi como que vuelve al ánimo original de la primera intervención de Mirko que a mí en este minuto mirando y entrando en angustia por decirlo de alguna manera de lo que tú señalas aunque igual es rara esta no es rara esta mezcla de convención gobierno porque uno entiende que por supuesto al frente amplio del partido comunista y ese mundo uno le puede pedir y le puede exigir más bien en el gobierno entendiendo que en la convención han tratado en algún minuto de manejar y lo hicieron y condujeron y en algún minuto eso se le fue y eso hasta cuantitativamente contando ahí el listado de convencionales es más o menos coherente yo bajo a una insisto a esta como preocupación ramplona mirando que vamos a cumplir los primeros 50 días del gobierno por cualquier fecha si es lo mismo y más bien todavía la pregunta es si vas a empezar a hacer política ya sea con esa gran mirada de transformación o un poco lo que plantea muchas veces Mirko dice oye olvídense del programa si aquí en realidad lo único que tenéis que tratar de hacer es lo dice Mirko como conectar ser capacidad en el fondo de darle haciéndose cargo de las principales prioridades que salen así como en cualquier encuesta de la ciudadanía y ser capaz de responder sencillamente para tener legitimidad mientras más va avanzando y terminando el proceso de la nueva constitución mi pregunta en este minuto es la capacidad que tiene el gobierno o no de una cosa tan básica como hacer política incluso la que hacían antes porque la sensación es que en este rato ni siquiera esa política chica de medidas de iniciativas parlamentarias de iniciativas de ley está encima de la mesa no sé si no hay no hay una decisión de llenar el espacio en la política como en la física no hay espacio vacío entonces el gobierno siempre tiene una primera oportunidad de llenar el espacio y el gobierno intenta llenar ese espacio con una cuestión que es el manual de política tradicional ¿no? iniciativa legislativa entonces qué bueno que se despejó el quinto retiro porque ahora tenemos toda la cancha abierta para implementar o impulsar distintos aspectos de reforma que son el corazón de nuestro programa y que apuntan a estos cambios estructurales que eso puede estar muy bien yo no obviamente no me voy a enfrascar en 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 tratar de discutir que eso sea algo malo yo creo que puede ser pero hay que completar el contexto lo único que yo digo es que en este contexto eso es ingenuo porque van a venir eventos que van a alterar a esa ese paulatino control de la gente de los distintos temas es lo que le pasó a Piñera ¿por qué no avanzaron? es lo que le pasó a Bachelet ¿por qué no avanzaban? los proyectos de ley que constituían el eje del programa ¿por qué no? porque no eran capaces de llenar la escena política porque son del manual de educación cívica de los 90 de política pública uno no sé en Stanford donde hayan estudiado los respectivos posgraduados que están en el gobierno etcétera me parece para una discusión académica de cómo se debe gobernar en la práctica hoy en el clima de crispación de hipersensibilidad de mecha corta de desafección completa de la autoridad sea quien sea tenga el timbre que tenga tienes que ir al espacio con otro tipo de recursos ¿ah? entonces porque este es un tiempo excepcional y por lo tanto la hoja de ruta tradicional no te sirve es un tiempo que nos invita a salir de la caja estar fuera de la caja es lo que yo veo un gobierno muy correcto que está completamente en el estilo Marcel dentro de la caja ¿no? hay figuras que se han destacado que han dado el tono otras que no etcétera pero en lo general no está llenando el espacio de lo que la gente de lo que la gran audiencia el público el circo romano está pidiendo y entonces por eso que se produce pese a que se anuncia proyecto de reducción de la jornada laboral de 40 horas salario mínimo una serie de cuestiones que tú decís oye el programa está en check pero es por lo que dice Mayor el programa el programa de Gabriel de primera vuelta y el discurso de segunda no es nada más que eso es un papel escrito a que aplauden comprenden o interpretan un puñado un puñado votante que tan lejos de ser la mayoría la razón por la cual él ganó la segunda vuelta es por el voto de rechazo a casa para que no ganara la otra y eso es lo que dice Alberto entiendo yo hazte cargo de que estás gobernando por una circunstancia muy distinta a la elección de un grupo político de un programa de izquierda no se eligió lo menos malo nadie fue capaz en campaña de llenar el espacio de credibilidad el espacio de legitimidad de conexión con las grandes masas de Chile entonces independiente de que se haya vivido una hermosa luna de miel llena de esperanza que tiene que ver con que no se puede vivir permanentemente en la rabia ni en el ojo y el país se recetó tres meses para estar a la expectativa de que venía algo nuevo lo cierto es que el contexto sistémico demuestra que estamos en la parte no solo final del ciclo sino que en la parte más baja en este ciclo donde las cosas comienzan como una semilla que se siembra quedan a su punto máximo en el cual florecen al igual que en la naturaleza empieza un lento decaimiento que en las estaciones es sin duda la estación del invierno en las estaciones del año y que es la que muestra el mayor retraimiento la mayor descomposición en el caso de la vida natural en el caso de la agricultura el momento en que está el fruto más podrido no solo no se ha caído del árbol sino que además están los gusanos comiéndoselo en el en el suelo en la tierra para luego de eso comenzar el nuevo proceso de renacimiento en la primavera bueno el sistema político en su conjunto es una manzana podría que ha caído del árbol y los gusanos se la están comiendo en el suelo entonces hay poca conciencia de aquello hay un poco de ilusión y bueno no esperaba algo distinto en el sentido de que la edad de esta generación los hace llegar a debutar para tener y acumular experiencia a punta de comer caga y entonces todos estos grandes sueños y esto de venir a aplicar lo que le enseñaron en las discusiones en las conversaciones de formación política en el partido después de haber leído muchos autores de haber ido a muchos seminarios conversado con mucha gente inteligente la realidad es bien culiá que es bien porfiá entonces por eso que los diagnósticos son súper relevantes y el gobierno este gobierno está peor que Piñera o cae peor que Piñera Boric en la aprobación en la encuesta porque cae más rápido porque la gente no hace distinción entre uno u otro a nosotros no podrá parecer eso una adoración pero esa es la realidad porque la gente está esperando cosas de la autoridad que la autoridad no les da y eso ocurre porque estamos en el fin del ciclo la manzana echa mierda en el suelo entonces vamos a tener que ver porque es muy complicado no echar mano a estos recursos que son muy evidentes de control del orden público de la autoridad con mano dura pero justa si no estamos llamando aquí a ninguna represión sanguinaria estamos a dar las señales claras de que tienes control o quieres tener control en algo de una situación que está en muchos sentidos muy descontrolada en términos de violencia en el en las calles que es el lugar del espacio público de convivencia de los chilenos y por cierto en los temas de política pública comprender que lo que se demora mucho tiempo en el fondo no existe que la urgencia es el timing que está instalado en este minuto en la opinión hay un reloj un cronómetro interno dentro de dentro del electorado dentro de los ciudadanos del chileno medio que ve el matinal que me parece que el chileno al que el gobierno ya comprende que tiene que ir a hablar ley en todo caso ya están haciendo paseo por los matinales eso está muy bien ahora pero yo creo que tiene el diagnóstico correcto de qué espera esa gente y de qué hay que apretar pero sabés que sobre eso mismo sin quitarle una coma lo que planteáis pero quisiera hacer una lectura alternativa me quedo en la última frase en la idea del de los matinales de ir a hablarle porque yo insisto y a mí cada vez me pasa con el correr de los días en este gobierno que perdónenme efectivamente siento como mío pero que eso no implica que uno considere que las cosas están haciendo bien muy por el contrario uno tiene doble doble mirada doble atención para justamente buscar aquello que dice oye que raro parece que no se parece a mi gobierno y que tiene que ver con qué es lo que tú le dices a la ciudadanía mira yo quiero volver perdónenme porque el tema ya es pasado pero me interesa solamente para el ejercicio hacer una pedagogía o de poner un punto la discusión y la resolución no la discusión la resolución que finalmente tuvo el tema del quinto retiro o sea qué pasó con el quinto retiro que el gobierno última hora vía Marcel hace algo que era menos malo ante el precipicio total menos malo finalmente se votan ambos proyectos y finalmente ningún proyecto y cuál es la lectura que se hace en muchos círculos en la prensa etcétera es que al final bueno igual salió ganando el gobierno se aprobó un quinto retiro no ninguno ni siquiera la alternativa que habían propuesto que era obvio que no era lo que querían era solamente para evitar una derrota alguien incluso no me cabe ninguna duda algunos asesores habrán hecho su cuenta y habrán dicho se los dije con este alternativo se caen los dos y capaz que hayan sacado la cuenta todo feliz Marcel feliz Marcel feliz no hay ningún retiro y entonces la pregunta es está bien hecho ¿no? está buena la pillería ahí lo que falta vuelvo a insistir en el concepto pero no en el concepto de telepolítica sino en el concepto de hacer política ahí falta el relato ahí te anotaste una victoria absolutamente a lo pirro pero absolutamente a lo pirro porque lo logras en función de no verbalizar lo que tú realmente quieres ¿qué es lo que quieres? que no haya retiro si los retiros son una mala política pública son una pésima política pública son como las huevas como política pública pero no lo no lo hacen no juegas ¿y sabéis qué? yo lo uso como ejemplo ¿por qué? porque lo que creo es que lo que hay detrás de eso es un problema insalvable si no se asumen los costos no de no mirar la realidad por eso yo quiero ser cuidadoso con esto esto no tiene que ver con entonces yo me acuerdo para ir solando la idea cuando hace algunos años atrás nos estábamos conociendo con Alberto en alguna de las primeras conversaciones que a mí me quedó dando vuelta no sé si hay años atrás una cosa que Alberto dice no sé si lo decís tan frecuentemente que es la idea de cuando estuviese en política en la acción política de trazar la línea recta que en el fondo uno podría parecer que en eso hay inflexibilidad probablemente seguramente mayor en política tiene algo de eso pero lo que tiene lo que está diciendo tras de eso es que cuando uno traza un punto y una línea recta privilegia el horizonte estratégico incluso por sobre los acomodos tácticos por supuesto que la idea es caminar y mascar chicles pero la política la degradación de la política no son 30 pesos son 30 años tiene que ver con que en realidad a todos los que ganan es porque tienen pura muñeca y tenemos ahí un panteón de nombres que parte por Girardi y termina no sé por Chaguán con buena muñeca que van subiendo algunos más talentosos sin duda y otros muy menos talentosos en los dos ejemplos que doy pero lo que hay detrás de eso es la lógica de la política como cocina la política Chaguán ¿cierto? Te pagó Chaguán Te pagó Chaguán ¿cierto? Dilo 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 Te quiero nombrar Y yo lo que quiero señalar es que yo creo que es momento no en la lógica no entonces sí pura convicción no van si no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo sencillamente es que si tú llegas al gobierno cito a mi maestro Murián bueno es para gobernar entonces tienes que tener claro y eso uno entiende que es una cosa que es una definición que deberías haber hecho hace un par de años pero bueno tendrás que hacer la obra apuradito de para qué quieres gobernar ¿cachai? y por lo tanto y eso implica que eventualmente tú tienes tu horizonte tú tienes tu planteamiento que puede ser de acuerdo no el gigante programa algunas cosas mínimas pero que tienen profundidad que pueden ser etapistas y te las juegas y si no logras convencer a la mayoría está muy bien que salgas del gobierno en la próxima elección está perfecto no hay ni un problema el tema es cuando la izquierda no quiere ser izquierda cuando los sectores transformadores no quieren ser sectores transformadores cuando una generación impugnadora ya no quiere impugnar nada o quiere impugnar solo pero es que tu voluntad no basta no eso es muy importante el contexto histórico totalmente pero lo que yo sostengo es que en este momento incluso es más creo que le podría hacer podrían ser incluso más eficaces podrían generar más apoyo o sea vuelvo al quinto retiro creo que la jugada era defender poner encima de la mesa no sé qué si van a decir que no vamos a decir que no por supuesto nosotros ofrecíamos solo para cerrar pico por supuesto uno sin conocer nada aquí a lo lejos la tranquilidad de su escritor y nada más uno decía bueno quizás con todo lo que dijo esta generación hace 3-4 meses atrás respecto al cuarto retiro que es el mismo bueno quizás valía la pena decirle Marcel ya bueno vamos a hacer el último gran retiro pero vamos a los temas complejos porque el retiro es una cuestión retórica y bueno ya le está impactando a Boric en la popularidad y sabemos que pero tiene derecho la CAM a acciones armadas en este minuto en la zona de la locanía es que eso no está en el centro pero es que eso es lo que quiero decir porque eso lo defines tú si efectivamente ese tema indígena está en el centro de tu proyecto político de época y todo bueno entonces tienes que hacer este cargo pero puede que no pero tú no puedes dejar pasar lo de los camioneros así diciendo no si vamos a conversar y les vamos a dar solución a todos sus problemas eso sí está en el centro estoy de acuerdo porque hay un tema porque hay un tema político que tiene un significado histórico que tiene un significado contingente que es la paralización de una zona estratégica y entonces tú le tienes que decir ese mismo día ok vengan a sentarse pero yo voy a poner en carpeta los trenes de carga como un proyecto importante porque en el fondo a ver que el Transantiago haya funcionado mal no significa que el acto político de Ricardo Lago de cerrar la puerta fue un acto político contundente y bien pensado después vino un problema y es que había un señor que un señor que es en la práctica el cajero del gobierno porque aquí estamos atrapados de un problema que es bien grave en la política contingente y es que el cargo más importante es el cargo del tipo que tiene de la plata que no tiene el ministro de Hacienda no define las políticas económicas eso lo hace el Ministerio de Economía el ministro de Hacienda no define las políticas políticas el ministro de Hacienda no define nada pero como pone la plata tiene derecho a veto tiene derecho a veto tiene derecho a veto y eso en la práctica es como tener un solo voto que censura cualquier cosa cualquier proyecto bueno ese problema lo han tenido permanentemente y cuando apareció esta situación de gobierno para Boric Boric decidió traerse ese problema para la casa por completo dijo no ese problema me encanta bachiller con Velasco no fue un problema entonces se lo trajo completo el problema entonces a ver a mí me gustó mucho la progresión teórica que planteó Mirko porque yo recuerdo los tiempos en que la gente decía las las candidaturas se escriben con poesía y los gobiernos se escriben con prosa después conocí a alguien que se llama Osvaldo Andrade que dice la realidad es más rasca como forma de pero el salto cuántico de Mirko de que la realidad es muy culiá me parece que ya es superlativo de hecho yo haría una encuesta en Twitter de las tres alternativas para representar cuál representa mejor a Boric tengo claro cuál ganaría porque efectivamente esa es la situación ahora el punto lo que tú hablabas de la línea recta la línea recta ¿con qué tiene que ver? con que no te pase lo que le pasó a Giorgio Jackson con Gaspar Domínguez hoy Gaspar Domínguez sale a decirle oye a ver ¿cómo es la cosa? es una discusión que no va a salir para afuera del mundo político pero dentro del mundo político es una discusión importante porque ¿qué es lo que le dice Gaspar Domínguez? le dice a ver nosotros en la convención estamos diciendo que este tema de la inespropiabilidad de los fondos de pensiones no se va a ver en la convención porque no es constitucionalizable acto seguido el gobierno de Gabriel Boric que defiende la convención con un amor infinito señala que va a mandar un proyecto de cambio constitucional a la constitución del ochenta que se está muriendo que no tiene ninguna importancia para declarar en esa constitución inexpropiables los fondos de pensiones ¿por qué? para negociar efectivamente el tema del quinto retiro la reforma previsional para adelante claro cuando tú dejas ¿cuál es el problema? el problema es que te configuras un escenario en el cual obviamente ese acuerdo con la derecha era pensable era pensable si tenías la capacidad de retrotraer la realidad de lo que había pasado en la convención y volver a plantear el tema de alguna manera cosa de que ese artículo quedase en alguna parte es cierto que es un tema que parece pedestre para constitucionalizarlo es cierto basta con decir que no son expropiables los fondos que constituyen patrimonio personal ahora claro eso cerraría la puerta eventualmente bueno no sé si dice fondos no pero si dice el patrimonio sí a expropiaciones de otro tipo de bienes entonces ahora recordemos las expropiaciones de bienes se pagan en Chile se llega a una fijación de precios que se puede ir a tribunales o sea no es una cosa que te lo quitan y se acabó entonces no existe esa figura legal que la derecha ha planteado de que le van a expropiar los fondos y no va a pasar nada porque eso no existe el fondo llegaron los trabajadores llegaron con el fondo esa es la imagen eso no existe en la legislación chilena no hay ninguna posibilidad y en la nueva constitución tampoco pero sí efectivamente plantearon el tema y la convención cayó redondita y dijo no a eso cosa que era súper fácil decir que sí ya lo dijimos acá ese mismo día presentabas el tema de un sistema de reparto y se acababa el problema ya está pero claro como mientras tanto tú no has llenado el vacío como dice Mirko no has presentado proyectos para reforma para empezar la discusión respecto al tema de un nuevo sistema de pensiones como no has planteado ciertas cosas como para colmo hoy día China anuncia de que de que incorpora la capitalización individual como una forma el partido comunista chino incorpora la FB se van a China que es un mercado bastante macho que el chileno no claro imagínate lo que va a ser ese sistema financiero y ahora sí cómo se van a enriquecer los ya súper ricos chinos no yo creo que de China tenemos que hablar un día o sea de todas maneras de todas maneras porque hay que hay hay muchas cosas que decir pero pero en ese sentido creo error ¿qué es lo que pasa? cuando Gaspar dice eso lo que está diciendo es que el problema de la acción de Giorgio Jackson es que no trazó la línea recta o sea ¿con qué jugada tenía que ver el tema del quinto retiro de ir con todo en contra? no, no tenía que ver con ninguna tenía que ver con un problema del cajero el cajero el cajero decía no, ¿sabes qué? no podemos hacer esto porque me va a generar costo, inflación y qué sé yo se me va a enredar más el escenario entonces no podemos ya, pero pero tú vas a gastar vas a gastar recursos políticos para financiar recursos económicos esa es la pregunta esa es la historia de la transición chilena te gastas recursos políticos para financiar recursos económicos Mirko fue claro en eso no gaste ni un peso de recursos políticos porque está muy escaso exacto exacto no se pueden gastar no se pueden dejar de lado porque además está muy fácil que te los coman rápidamente o sea, perdiste 5 y perdiste 10 36% porque la energía está muy pura en ese sentido y eso nos lleva entonces a la encuesta justamente que están saliendo y a la encuesta nuestra que sale el fin de semana porque hay un problema que nosotros lo vimos ¿se acuerdan cuando hicimos la encuesta del terror? cuando hicimos la encuesta antes de la de la elección nosotros pensábamos en la encuesta del terror pensando en el nombrecito que le pusimos la problemática cast pero resultó que la parte del terror de la encuesta que otros asistentes quisieron olvidar rápidamente era la parte donde se hablaba de la convención donde ya mostrábamos por entonces que el tema de la convención se estaba enredando y que no se veía tan sencillo como como lo como se parecía como parecía desde un en un comienzo entonces efectivamente ahora vamos a ver cómo son cómo son los datos que nos dan a nosotros pero evidentemente hay consistencia entre muchas encuestas respecto a la caída de Boric la caída contingente prácticamente habría que analizar ese tema en términos de correlaciones efectivamente también de la convención al mismo tiempo a porcentajes que hoy día supuestamente serían idénticos 36% con el rechazo habiendo todavía mucho voto por definirse pero con el rechazo sobre 10 puntos en una situación normal si eso es cierto hoy se ganaría el rechazo yo creo que la situación no es normal creo que gran parte de la gente que no está señalando su voto en general va a votar apruebo pero está votando apruebo casi por las mismas razones por las que ganó Macron volvemos al tema o sea me está votando apruebo porque se quieren deshacer de la constitución del 80 pero no estamos siendo capaces como país de construirnos la constitución de época la constitución de época no digo la constitución de 50 años estoy hablando de la constitución de esta época y esa es una problemática que es que es bien bien importante y destaco destaco ya la mayor claridad de esto quien defiende hoy día la defensoría de las niñez en la discusión constitucional bueno hay mucho quien defiende hoy día la defensoría de las niñez hace rato hace rato que Patricia Muñoz la eh primera de nuestro de nuestra nominación anual nuestra primera Vito Corleone efectivamente la primera Vito Corleone 2020 la 2020 Patricia Muñoz eh va y plantea efectivamente un conjunto de temas entre otras cosas solicita al principio eh que tenga prioridad el tema de infancia por las razones obvias no ocurrió en ninguna comisión se nombra el tema de infancia ni siquiera en el cuarto título de cada comisión luego solicita una pronunciamiento respecto a la defensoría de las niñez en razón de que de que va a haber un defensor del pueblo se establece que no es pertinente por parte de los sectores progresistas y quien vota a favor de eso en general es la derecha a ver el 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 nivel de confusión que hay detrás de eso no estoy hablando de la parte de fondo que que también lo creo estoy hablando de que la principal crisis eh el tema el tema peor de Chile aquí el tema en los cuales los expertos los miembros de cargos públicos en Chile no querían viajar los eventos internacionales para no pasar vergüenza es infancia para el estallido social el tema un tema fundamental la primera línea el estallido por de pronto tenía que ver con los niños que habían pasado por instituciones cename o o patrocinadas por cename el problema el problema de la institucionalización el problema de la incapacidad de convertir de de transformar ese proceso en un proceso viable es un tema crítico es un tema crítico en todos los planos que se nos podamos imaginar éticos políticos también también estrictamente así operativos o sea eh las problemáticas psicológicas psiquiátricas que derivan de ello pueden terminar en conductas sociópatas y en en delincuencia criminal de alto de alto grado como pasa en todos los países del mundo con situaciones donde hay protección a la infancia como pasa mucho en Estados Unidos que hay talleno de crímenes de gran envergadura relacionado con esta ausencia de protección bueno no entonces simbolizo en Patricia Muñoz un proceso que es absurdo una persona que hasta donde yo entiendo fue convocada como posible ministra que por asuntos más bien secundarios finalmente no se estableció que fuera ministra y que sin embargo después borran la línea que une esa convinculación política que es valiosa que es sustantiva y que tiene que ver como un tema fundamental y queda pendiente yo no encuentro eso habla de no tener la línea recta a eso me refiero con la línea recta el equipo de es muy difícil en esta época también hay que dar ese punto la confusión es total porque en el caso de la convención lo que ocurre es que se institucionalizó y al institucionalizarse entra rápidamente en la esfera de la sospecha de los ciudadanos porque lo que estamos viviendo es el desplome el desplome de las instituciones ¿no? y la convención es una institución ante la cual el chileno medio tiene desconfianza ¿no? le entra con sospecha es una autoridad constituida ¿no? y por lo tanto es normal de alguna manera no quiero decir que está bien quiero decir que no me extraña que así ocurra porque la constituyente está pasando por un momento de crisis entonces absorbe esa crisis también ¿no? y por lo tanto sí evidente que puede ganar el rechazo como puede ganar el apruebo está todo abierto más aún y esto no tengo una conclusión definitiva pero sospecho que un momento el momento estoy hablando las dos semanas anteriores al momento de la elección del 4 de septiembre del plebiscito salida perdón va a depender de cómo está el gobierno un gobierno que está hundido en la encuesta que está a favor de la prueba va a ser influyente en esa decisión o no eso se hace una pregunta abierta yo creo que la tenemos que conversar el fin de semana en el seminario yo no tengo claridad al respecto pero sospecho que todo está conectado ¿no? que un gobierno que aprueba que está del lado de la prueba del lado de la convención y que sale a manifestar eso se transforma en un yuque en vez de fortalecer la opción de la prueba la debilita no lo sé por eso que son muy importantes las encuestas y los climas de opinión pública en este particular momento en estos meses que empiezan a correr desde ahora de aquí hasta el 4 de septiembre antes de comentar un poco de la convención y el plebiscito salía porque bueno ya lo he dicho varias veces tengo una visión en ese ámbito radicalmente distinto y una mezcla de fantasía dirá alguno y es sencillamente que me parece que el contexto va a ser muy distinto pero antes de eso les quiero contar Alberto Mirco que el departamento de publicidad y marketing de la cosa nuestra nos enviaron el siguiente trabajo que quiero compartir con ustedes y con todos quienes están en YouTube y con todos y con todos Qué gran última foto, ¿no? Qué buena foto Tenemos un departamento Publicidad y Marketing, te digo Hay que traer a Alberto Fernández A la cosa nuestra Pero vendría encantado la vida Está buenísimo ¿Para qué vamos a hablar de la inflación? Hablemos de música y poesía Pero es uruguayo, igual Para qué vamos a reiterar el tema de la convención Yo tengo sencillamente la sensación Solo reitero eso Porque lo he planteado varias veces Que creo que va a haber contado Que con distancia se va a ganar la prueba Veremos después si en realidad Tiñó mi corazoncito colorado El pensamiento Es posible, no será la primera vez No, pero lo que yo creo es que Este tema va a ser más grande Más grande que tu problema Y yo creo que la prueba es más grande Que tu problema Y que la lógica de la lógica de los derechos sociales Mira lo que voy a decir Incluso a todo lo que en este minuto es problemático Bueno, porque es problemático básicamente Para todas las instituciones Que están operando Aunque tengan razón en su crítica Puede que la constitución que salga El texto Sea un mal texto No solo para el Senado Ni los poderosos de siempre Sino que incluso Una mirada así como Técnica Incluso mirando los nuevos tiempos También lo haga Pero me parece Que la multiplicidad Porque por ejemplo Esta cosa que se dice Sale todos los días en la prensa Día por medio Oye, ya van en 300 artículos Ya van en Así como Imagínate Ah Igual el problema Si un artículo dice Que efectivamente Está asegurada la vivienda Que no se quede Que es el derecho Y alguien dirá Bueno, pero Fácil es decirlo Y cómo Bueno Yo te digo Para los tiempos que corren Líquidos como dice el colega Yo le compro la tesis al colega A mí me parece que Bien trabajado aquello Bien planteado Puede ser un tsunami No logro imaginarme Cuál escenario Con baja Aprobación del gobierno De Boric, etc. Con todo lo que tú quieras Yo no creo Que esta jugada Que por supuesto Cuando está en la oposición Siempre es más fácil Esto que voy a decir Que es criticar Tirar al voleo Se hacía un festín Muchos se hacían un festín Y nos hacíamos un festín Con Piñera hace 12 meses atrás Y ahora se lo podrán hacer Incluso con Boris Y es que compañía Puede ser Pero de ahí A que puesto el texto Con dos meses de propaganda En fin Metido por acá Con el despliegue Que yo creo que va a haber Mucha gente que igual Se va a activar Que va a hacer puerta a puerta Y todas las cosas Me cuesta pensar Que este catálogo de derechos Incluso Hasta les puedo conseguir el punto Inconexo, etc. Pueda ser derrotado Por una Constitución Que de manera también Bastante pedagógica Podría establecer Cómo ha sido Cortapisa Para que Para que la gente Se puede transformar Se puede transformar En un rechazo al gobierno No a la No a la Constitución Ese es el peligro Sí, pero yo creo que no va a pasar Ese es el peligro político Sí Y por eso que Eso es clave No el texto De la Constitución Si seamos realistas ¿No? La gente se va a quedar Con una foto Con lo que otros le contaron La campaña La campaña De la prueba Y del rechazo Va a ser muy peleada Incluso va a tener franja televisiva ¿No? Entonces Ahí De eso Como lo vimos En la encuesta pasada Las franjas televisivas Fueron muy importantes Están siendo muy importantes Sobre todo En un asunto En donde la gente No está informada ¿No? Y así fue como Cass ganó La primera vuelta Entonces Tranquilé John Wayne Porque si yo te decía No, Cass va a ganar La primera vuelta Tú me decís No, pues Vamos a estar loco Entonces No, pero te estoy contando Lo que ocurrió De verdad Vamos a ir así Ya, pero Partamos de nuevo Partamos de nuevo Cass ganó La primera vuelta Entonces Los optimismos Así como El optimismo Sin fundamento Hay un contexto complicado Yo no creo Que No soy de los que crean Que El asunto Este definido Y que es terrible No Alberto No, no, no Pero el punto Es que Veamos Cómo se desarrolla La campaña Entre la prueba Y el rechazo Y entonces Hay muchos Constituyentes Que van a salir A defender La constitución Pueden terminar Siendo un yunque Porque lo que estamos Viendo dentro De la constituyente Es que No hay capacidad De comprender La vida De el chileno Medio Más allá De los fundamentalismos Que la Que la inundan Y la inundan Con justificación Y esto A propósito De lo que pasó La semana pasada Que no hubo Acuerdo En la comisión De medio ambiente Y el grupo De convencionales Que son activistas Salieron a funar A los otros Que en el pleno Habían Rechazado La propuesta Entonces Esas actitudes Inquisitoriales ¿No? Que son muy propias De los momentos De fin de siglo Donde no hay razones Simplemente hay criterio Pueden terminar En una campaña Más jugada Pueden terminar Siendo Un autogolazo En contra Entonces A eso me refiero Con cuidado Con todas estas cosas En lo personal El episodio De los talibanes Porque todos los que Defienden su verdad Autranza Como la única verdad Y si tú Mueves una goma De esa verdad Son talibanes O son Conservadores En el sentido Más inquisitorial De la palabra ¿No? Cualquiera Que el tema Ya del texto sagrado O que Contravenga La interpretación Oficial Del texto sagrado Se convierte En un hereje Eso lo hemos vivido En la historia De Occidente Y entonces Claro Yo entiendo Que los convencionales De la Comisión De Medio Ambiente Llegan a la Comisión De Medio Ambiente Porque son Activistas Que han vivido La depredación Del modelo En su territorio Por años La causa De que Estos activistas Estén En esa Posición Intransigente Se debe A una historia En que no tuvieron Espacios No solo Para manifestar Sus puntos de vista Sino que además La institucionalidad No permitía La perspectiva Medioambiental En medio De los proyectos Y del crecimiento Económico Y por lo tanto En la medida Que fueron siendo Excluidos Se transformaron En radicales Se fueron Al monte Porque el propio Sistema Lo empujó Al monte Desde el punto De vista De biológico Yo diría Sienten Que si No hay Treinta Adjetivos Que definan Con radical Fiereza La fuerza Del eje Medioambiental Se está haciendo Una concesión Al enemigo Neoliberal Eso es verlo En términos De una dualidad Excluyente Entonces Está muy bien El activista Exista Si no hay Activista El tema No se mueve En la sociedad Pero está muy mal Que la Comisión De Medio Ambiente Está integrada Por puros activistas Y esto no es culpa De los activistas Que postularon Y ganaron Por quedar en la comisión Es culpa Del sistema electoral Y ahí nos vamos A otro tema Yo creo que está En la esencia De la crisis De la política Que se está muriendo Y que sospecho Que va a seguir Por un tiempo más En la política Que vamos a seguir teniendo Que participan En política A los que le interesa La política Cuando en la política Debería participar El chileno medio Es decir Si la convención Hubiera sido elegida Por sorteo Se hubieran encontrado Vaya señoras Juanitas Dispuestas A Dialogar Con otros Porque no están Instalados En una verdad No están instalados En una fe Como lo está El militante Como lo está El político profesional Como lo está El activista Etcétera Naturalmente Entonces bueno Ese es otro tema Pero lo que estamos viendo Como crisis de la convención Que llegan grupos A defender Su verdad A ultranza Porque cualquier cosa Que esté más allá Del texto sagrado Es una herejía Y merece ser quemada En la hoguera Es un problema Porque se va a lidiar En la propia constitución En la campaña Por el apruebo Y también En la implementación Del texto mismo Porque la realidad Es A culiar Entonces transitar A la sociedad De derechos Va a tener que ser Muy gradual Entonces si el activista Está viendo En la gradualidad Una venta Al neoliberalismo O un regreso Encubierto Del neoliberalismo Yo entiendo Por qué esa persona Está instalada En esa visión Porque su emoción Es la de Una persona Que está En el blanco y negro No hay alguien Que esté razonando Desde arriba No es la persona Que naturalmente Debería ser Una constitución Pero bueno Es porque La constitución Es la salida El estallido Que nunca debió ser así Y así estamos Pero eso Naturalmente Va a sufrir Una ola en contra De alguna manera Y digo que Más allá de la prueba Implementar la constitución Van a haber horas moderadoras Es decir La tía Picachupo Estaba promoviendo El fin De las boletas De honorario La contratación De honorario Bueno Vaya a ver Cómo chocáis Con la realidad Con el Chile real Cuando eso se trate De implementar Que supongo que No va a quedar Que una pelotude más De todas las que Se fueron ahí Que tiene que ver Con el idealizar Con el exceso De ideología De verdades Sagradas Instaladas Porque se muere Una verdad Sagrada Instalada Desde arriba Como el modelo Neoliberal Nada puede ir En contra De los principios De la sociedad libre Y el mercado Y entonces ahora Nos vamos Para el otro lado Pendularmente Y por eso Que estamos En crisis Dame 30 segundos Para un contrafáctico Nomás Pero necesito Hacerlo A ver Desde mi perspectiva Querido Mirko Los 154 delegados Que tenemos En la convención Hubieran sido Sorteados Que me parece Una idea excelente La hemos conversado 500 veces En fin No sé qué Yo creo que El nivel De caos interno De desacuerdo De talibanismo Como tú lo dices Habría sido Análogo El mismo De hecho Hay experiencias En el mundo Poquitas Que lo demuestran Yo creo que Hay una discusión Que es más profunda Y perdona Pero siento Que tu comentario Está bien Es respetable Está al punto Pero lo leo Medio conservador Desde las propias Categorías líquidas Desde las cuales Tú te instalás Yo creo que Hay una aprendizaje No hay nada Radical Pero deja terminar la idea Está bien Y yo insisto Que con el sorteo Habría sido La misma Cagazo Cuando se ponen De acuerdo Y desacuerdo Etcétera Lo que quiero decir Es que No Lo que quiero decir Es que esto líquido También yo creo Que tiene que ver A un proceso Que es paralelo Y que también Tiene que ver Con acostumbrarse A que efectivamente En las discusiones Además apremiar Un año para hacer La constitución Todo lo que hemos hablado Todos los pies forzados De la institucionalidad vieja Algunos se lograron Destrabar Como el tema Que fuera paritario Y otros no Como el tema De los plazos Hace que justamente Haya Hay una presión Y lo que yo A mi juicio Vemos Es como Mira Es como que Estáis sentado En el diván Con el psicólogo La psicóloga Y te ponías a llorar Una sesión Dos sesiones Llevamos Seis sesiones Y no habéis podido Parar de llorar Hablar tres palabras Y entonces Uno podría decir Oye ya Ya está bien Si dos sesiones No sabemos De repente Necesitas llorar Un año seguido Lo que yo quiero decir Es que también En este mundo líquido Yo creo que vamos a tener Que hacer un trabajo Todos y todas De irnos acostumbrando A otras maneras Menos limpias Menos prolija Menos eficientes De ejercer la democracia Porque generalmente Hasta el momento No hemos logrado Cuajar una cosa distinta Los sinónimos Así ha sido De eficiencia De prolijidad De limpieza Capacidad técnica Son la cocina Entonces Yo creo que Hay que tener ojo Cuando uno critica ¿Cachai? Tan fuertemente Este caos Porque a mí me parece Súper razonable ¿Qué esperarías? Lo otro Que efectivamente Tuviéramos muy buenos Constitucionalistas Con las mejores Intenciones del mundo No, yo no critico Me encanta el caos Y me gusta la aleatoriedad Lo que quiero decir Es que la foto Perdón El video De la funa No es caótico Es fascista Son cosas distintas Son cosas distintas A eso me estoy refiriendo A eso me estoy refiriendo Lo digo yo Que soy el convencido Número uno Pero el problema No tiene que ver Con la convicción Medioambiental De esos activistas Es el medioambiente Sí, pero El problema No tiene que ver Con la convicción Medioambiental De hacer una funa Que efectivamente No tiene sentido Porque cualquier huevón Comprado o no Tiene hecho votar Lo que quiera Yo entiendo Cuando uno se mete En esa cosa específica Que pasó A mí me parece que de verdad La actitud de quienes votaron En contra fue Sospechosa y vergonzosa Pero no importa Cada uno tiene derecho A votar la hueá que quiera Pero ojo Que no tiene que ver Yo creo Con esa convicción Con que sean activistas Y no sé quién Con que no sea sorteado Tienen su derecho Cometieron un error Estúpido Básico El activista No entiende Que aunque sea sospechosa Y vergonzosa Es legítima Y es la actitud De votar Que tiene otro Que fue elegido Igual que tuvo Porque le parece Que está traicionando Algo que es Fundamental Y de ahí viene La palabra fundamentalista Son demasiadas Cosas fundamentales Porque cuando uno Es relativista Cuando uno Es relativista Entiende que Esta es mi visión De mundo Yo tengo una visión Bastante Radical Del tema medioambiental En lo personal Pero entiendo Que mi visión No es compartida Por la mayoría De las personas Hoy Y que lo político Es La media Que se puede Conseguir En la realidad De hoy Entonces Yo Si es tan simple Lo que yo digo Es que en los chat De whatsapp De apoderados De un colegio En reuniones De apoderados Con 30 apoderados A veces tú tenés Guerras campales Que duran meses Para ponerse de acuerdo Cuál es el stand Que tenés que ver O cómo va a ser La grabación O a dónde va a ser La gira de estudio O sea Lo que quiero decir Es que eso No tiene que ver Con ser activista O no ser activista Tiene que ver Que efectivamente Hay poco aprendizaje De ejercer democracia En espacios amplios Y eso Si tú metes 154 tipos Elegidos de esa manera Más amplia Pero En la comisión De medioambiente La comisión De medioambiente Quedó integrada Básicamente por activistas Ese es un problema Porque probablemente Hay mucho acuerdo Al interior de la convención Perdón De la comisión No Pero ese acuerdo Tiene que ser Traspasable Al pleno Donde hay otra realidad No, si en eso Lo ha planteado Al largo del reglamento Estoy de acuerdo Es un error Que además Tiene que ver con el reglamento Lo hemos conversado Varias veces Aquí hay una situación Que suele no decirse Y es que La época del reglamento La época de formación Del reglamento Fue Un error De lado a lado En duración Y en contenido El reglamento Quedó mal Y entre las cosas Más graves Es algo que no puede pasar Nunca En ningún proceso Constitucional Y es que Las comisiones No sean representativas Del pleno Porque si no Haces el trabajo En comisiones Llegas al pleno Mueres en el pleno Vuelve a comisiones La comisión Puede entrar en fase Que se quema Y entonces dice Vamos de nuevo ¿Cómo nos van a hacer Esto de nuevo? Y se lo hacen de nuevo Y pierden tiempo Cuando tú no tienes tiempo Entonces Hay un problema De diseño A ver La parte Esta no es solamente Una parte política Hay temas De diseño Cosas que están Súper probadas Y que se saben De que la constitución Sea A ver Aquí había objetivos Un objetivo Del grupo Que tenía más votos Dentro de la convención Era una constitución Corta Efectivamente Desde el principio Lo dijeron Sin modelo Así que lo dijeron Sin modelo Una constitución Corta Esta constitución Va a ser probablemente Yo Casi Apuesto 100% Va a ser La más larga del mundo No estoy exagerando Porque no es tan larga La más larga del mundo La más larga del mundo Es de la India Que es comprensible Que sea larga Porque tiene el régimen De castas Y una serie de cosas Que son difíciles De establecer Pero bueno Probablemente va a ser La más larga del mundo Un récord Para los chilenos Un récord Otro récord Más de la convención La más participativa La más Y Vamos a ver Con el El nivel Entonces la pregunta es Esa constitución larga Puede tener Una virtud Que sea larga Una Y es que sea capaz De producir Una convergencia Con las visiones De la sociedad Y que haya depositado Como una especie De Aleph Borgiano Al interior Todo lo que hay En la sociedad Si resulta Que esa relación Está rota Con la sociedad Si es cierto eso Si eso llega a ocurrir Entonces No se cumplió El objetivo en absoluto Haciendo la larga Porque una constitución larga Es fundamentalmente Una constitución ritual Y esa constitución ritual Debía tener una conexión Con la ciudadanía Entonces Ese es el gran punto Esa es la gran pregunta Esa es la gran problemática De que los puntajes Estén bajo Independiente Que sean ciertos Que vayamos a llegar Que pueda ser Que sea muy distinto Evidentemente Puede pasar muchas cosas Pero Allí hay una discusión Que es importante La extensión Entonces En sí mismo No es un problema Si tú tienes Una constitución extensa Que no resuelve Los temas críticos Si es un problema Les quiero mostrar Además algo Respecto a esta cosa De Había una tesis Que tiró En el seminario Que hicimos Sobre la convención El último Elisa Justinianovich Que era la La tesis De que cuando llega El momento De salir a Mostrar la constitución La gente va a estar Encantada Porque al lado De la constitución Gris y fome De Jaime Guzmán Va a parecer Una constitución Llena de colores Con mucha diversidad Y qué sé yo Entonces Yo les quiero Mostrar un Un gráfico Yo sé que esto La gente que está Escuchando solamente El podcast le carga Indigna No piensan en nosotros No, se indigna Pensamos en ustedes Todo el tiempo Que no tenemos un gráfico Cuando tenemos un gráfico Dejamos de pensar Pensamos en Spotify Claro Pensamos en Spotify Bastante De hecho Darío Sigue pensando mucho En Spotify Así que no se preocupe Pero yo Soy el que no piensa En Spotify Siempre tiene que haber Diversidad Estamos como la convención Bueno Quiero mostrarles esto Que es un famoso Gráfico histórico Histórico Del señor Inglehart Cuando investigó Los fenómenos Materiales Y postmateriales Cuando inventó Esta dualidad Las sociedades Van de sociedades Materialistas A sociedades Postmaterialistas De querer a su familia A querer más A sus amigos De los movimientos Basados en los sindicatos El trabajo Ese tipo de problemas Los temas políticos Más duros A temas mucho más blandos La aprobación de la homosexualidad El respeto A las personas La ecología Los movimientos de mujeres La libertad de elegir El ocio En fin La satisfacción con la vida Todo eso La confianza en los demás Todo eso Va fundamentalmente Hacia allá Y eso define Las sociedades Más bien modernas Que las sociedades Más bien postmodernas Esto medido Por datos No es un Está medido a partir A nivel mundial Entonces A mayor nivel de desarrollo En general Te vas escapando Los valores tradicionales Y te vas acercando También a valores Postmateriales Bueno ¿Por qué le digo esto? La defensa De la convención Está fundamentalmente Es muy fuerte En los valores Postmateriales O sea Si yo leo aquí Todo lo que está aquí Hasta incluso La importancia De los amigos Está constitucionalizada En la práctica A través de la De los fenómenos Que hemos visto A partir de los distintos Distintas relaciones Que se dan Al entero de la convención Pero la aprobación De la homosexualidad La imaginación El respeto por los otros Todo esto está en las comisiones La imaginación Recordemos los sistemas De conocimiento El equilibrio emocional La ecología El movimiento de la mujer La satisfacción con la vida El ocio La buena salud La libertad de elección Está dentro ¿No? Pero ¿Qué es lo que pasa? Si tu sociedad Tiene importantes espacios En los cuales Los problemas son De carácter material Donde Se piensa O se siente O se experimenta Me es igual Un cierto rechazo A grupos diferentes Una necesidad De vinculación Con las tecnologías Para poder insertarse En la sociedad El respeto Por los padres El respeto Por la autoridad La necesidad De dinero De trabajar duro Querer más empleo Y no menos El concepto De que los hijos Necesitan padre y madre Y de que la mujer Necesita hijos Para convertirse Para ser realmente Una mujer Y también Está alejado De este lugar Pero está cerca En rigor Desde el punto de vista De que uno le mete La parte más sofisticada Y la discusión Sobre la política El interés por la política La motivación De los logros En fin Todo eso Si esos valores Existen en tu sociedad Tú vas a salir Con estas Banderas de colores Y te van a mirar Enarbolando No es posible La escena Pero permítanme La imaginación Enarbolando Un póster De Eduardo Doférez Ruiz Tagle Y diciendo Esto es más parecido A lo que yo necesito Entonces Cuando la La principal Manifestación Fuera de la convención La principal En cantidad Fue la del rodeo No con La familia Echegaray No con ellos Bueno Tienes que tomar En consideración Que efectivamente Hay un Chile Que eventualmente No te estás conectando Hay un Chile Que donde Resulta que Según la CADEM Los sectores Que más aprueban La nueva constitución Son los sectores Hombres de nivel Trato más alto O sea Pongamos Pongamos un poco De atención Porque no vaya a ser Cosa Que entonces Este diálogo Del nuevo Chile Que estamos planteando Es un diálogo De Vanguardia Literalmente Que es legítimo Pero tienes que saber Cuando eres vanguardia Lo sabían Los bohemios En el siglo XIX Si eres vanguardia Vender Tu obra Vender muchas de tus obras Significa un mal augurio Conectar con la sociedad Es un mal augurio Porque significa Que no eres vanguardia Que le gustas a la gente Y por eso Los escritores Que vendían mucho En ciertos tiempos Los artistas decían Bueno Mala señal Porque significa Que no es eso Creo que ahí hay Hay temas Y ese tema En mi juicio Tiene que ver Con Con la capacidad De tomar definiciones claras Yo creo Que El El por ejemplo La jugada uno Del Del diálogo Finalmente Había una voluntad De diálogo Y si no ves Una respuesta adecuada Tú le dices Mire Aquí pasó algo Súper claro Nos vamos enterando Que la CAM No está interesada Incluso en aquella Fuerza política Que está dispuesta A hacer las transformaciones En favor del pueblo Mapuche Y por tanto Nosotros nos quedamos Con el pueblo Mapuche Pero no con la CAM Y ya trazamos Una línea Clara De que no están En nuestro camino Vas tomando Definiciones Cuando decimos Habilidad política Decimos lo siguiente Cuando hablamos Del texto Constitucional Yo Solo pregunto Es cierto Que la gente No sabe leer La constitución entera La mayor parte Pero yo soy escritor Hice una cosa La primera página Compadre La primera página Bueno Si el primer artículo De la constitución No le gusta Al 98% De la población Salvo gente muy extraña Tienes un problema Y quizás lo midamos En algún momento Pero yo apuesto Que el primer artículo No llega Al 70% Que en el primer artículo Perdiste 30% Y si te parece a ti Que eso es un triunfo político Estás equivocado Porque la constitución No es el primer artículo Y porque se pueden Garantizar muchas cosas Pero Pero hay triunfos Que se hacen también Con cierto Con cierto recaudo Con cierto recato Con cierta elegancia Y creo que eso Ha sido Una conducta Errática Al menos Porque Esta funa Última Conecta perfectamente Con el primer día De la convención Constitucional Con un ataque Absurdo A la persona Que estaba Oficiando De maestra De ceremonia Conecta Con La Con los procesos Posteriores Conecta con esta discusión Con esta escena Filtrada De un convencional Siendo atacado En forma de piñata En la casa De otro convencional Conecta con escenas Que tú dices Bueno No me gusta este clima No me gusta esto No me gusta el tono No me gusta nada De eso Y conecta Con el hecho De no haber tenido Recaudos En cuáles eran Además Los primeros artículos Que tú ibas a aprobar Ah no Es que ya está aprobado Esto Es un momento Que estaba aprobado Un conjunto de artículos Y lo que estaba aprobado Era lo que había más acuerdo Naturalmente Y lo que estaba Había más acuerdo En los temas De plurinacionalidad Y por tanto Fueron los primeros temas Hubo una serie De faltas de recaudos Y esas faltas de recaudos Finalmente también Pueden pasar La cuenta Aun cuando tengas Un texto Que sea En su totalidad Bastante suficiente Bastante adecuado Bastante ponderado Que tenga Que tenga un poco de todo Que se yo En fin Tenía yo otros temas Pero ya se nos pasó la hora Podríamos seguir Porque efectivamente Ya ustedes se dan cuenta Que yo pago el Zoom Pero ¿Sabéis qué? Volviendo al tema Del seminario En los Porque uno se puede inscribir En el seminario No hemos dicho Los invitados Que tenemos en el seminario Va a estar El señor Axel Calliz Va a estar El señor Marco Moreno Y va a estar Constanza Michelson Va a ser Espectacular Hoy día va a estar Desplegado Todo el programa Los horarios Y además Algunos pueden Si quieren Aportar a la encuesta Como lo hemos hecho siempre Porque la gracia De esta encuesta Es que la financian Ustedes Bueno Hay poca gente Que ha aportado Para esta encuesta Es la más baja Alguien dirá Bueno Es la más baja Entonces en realidad No se merecen Que hagamos un podcast Tan tan largo Este ya está bastante largo Pero se van a ir acortando En las próximas semanas ¿Qué gana la gente Que aporta en la encuesta Darío? Díganle Aporten en la encuesta Para que sigamos teniendo Más encuestas Y no se queden solo con Cadena Que le hemos citado Harto hoy día Yo tenía un par de temas más Tenía ganas de conversarnos De Colo-Colo Hoy sí Podríamos dejarlo Yo solo Lo digo ahora Es Es un Un elemento Simbólico Súper Contracíclico Para los tiempos O sea Lo que pasó hoy Lunes Lo que está pasando En este rato Es que el presidente Del club social y deportivo Señor Valladares Que estaba De presidente Porque no les había quedado Otra en la pelea terrible Entre Mosa y Vial De sencillamente La Reina Vial De ponerlo de presidente De blanco y negro también Y ahora un año después En el mejor momento De Colo-Colo Pero por lejos En múltiples sentidos Para los futboleros Los sacan Y parece que se van a repartir El poder Entre dos facciones De empresarios Que soñaban a muerte Como Mosa Y la Reina Vial Y es como que No hubo estallido Este miércoles Ahí está De lleno Monumental Juega con River Plate Vamos a ver Es interesante Veremos Si efectivamente Ya los ecos De que la gente Pida más participación Se van acabando Y quizás Se mueve la pelotita Y todos nomás Felices O de repente no Yo creo que ahí hay Una cosa que es interesante Yo pensé que íbamos A comentar la salida Del Clóset Del Edministro Paris Es que un tema raro Tiene tanta ¿Cómo? ¿Estás discriminándolo? Raro No Es extraño el tema Es extraño Es extraño Como lo aborda la prensa No sé Me cuesta A mí me pasa siempre En este tipo de temas Que lo principal es Que no perdieron Oportunidad real En la pintura Es que tienen Una pelea histórica Impresionante Impresionante Y tal como Tal como Ustedes lo supieron A través de la Cosa Nostra ¿No? Jaime Mañalich Se le imponía Por no decir Maltratada A la doctora Paula Daz Fue la principal Alividad Con el cambio de ministro Sí Sí Todo eso lo supimos Con París El hocicón Sí Sí Es raro Bueno En fin También tenía El peñascaso A Boric Y la reacción Posterior Se irán Bueno en fin Teníamos tantos temas El tema de fútbol Está dando mucho Porque está el tema De los árbitros Sigue ahí Por detrás El tema del torneo Que de verdad O sea El partido Que pasó Que es un partido De dos equipos Que están relativamente bien La católica viene mal Pero un plantelazo En fin Pero el partido Que ocurrió Es absurdo La crispación ambiente Podríamos decir Quizás la culpa De la competición El partido Un equipo Que domina todo el rato Y no es capaz De hacer nada Después En tres minutos De final del partido Colocó Lo pudo ganar Pero estás haciendo Un comentario futbolístico Yo te pensaba Lo estás usando como metáfora Yo estoy hablando Porque eso tiene que ver Con el hecho De la magnitud Del torneo Por eso toda la gente Yo sé que todavía No ocurrió jugar El partido con River Y qué sé yo Pero es todo lo que Nosotros como hinchas Cuando llegamos Así como al partido Dicen Hoy jugamos con River Vamos a hacer Un buen partido Ya pero Mira el torneo Que juega Mira el torneo Que juega Mira Falcón es estrella Esta es la sección Los tenores De Mayola Falcón es una estrella En Chile O sea Y es un defensa Que se queja Como Neymar Grande peluca O sea Un oxímorón Una contradicción En los términos Ya Quería que habláramos De algo más elevado No se pudo Hasta la próxima semana Nos vemos en el seminario Viernes y sábado Las inscripciones Están abiertas También pueden hacer aportes Acuérdense que los que aportan Para la encuesta Tienen acceso Cuando se presenta la encuesta Que va a ser el día sábado Eso Gracias muchachos Hagamos otra encuesta en Twitter Cuánta pena Da admirar a Falcón Poca, mucha Más o menos Ya Nos vemos Chao Mirko Chao Alberto Chao Vela Chao 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 Gracias.